Hola Ricardo, algunas veces he escuchado que los fantasmas no existen. La verdad es que es cierto, no existen, pero ya en este mundo terrenal los podemos ver, sentir y hasta escuchar. He sabido que lo que no ves no lo puedes creer hasta que seas testigo. Lo que te comparto es cierto, yo lo he vivido. Algunos quizás nunca tendrán alguna experiencia mínima o algo que afortunadamente le dieron explicación. Lo que te comparto es algo que me sucedió. Te contaré unas anécdotas. Ya hace algunos 25 o 30 años, hacia atrás, andaba ligando a una compañera de trabajo. La había llevado dos o tres veces a su casa, allá por Nezahualcóyotl. Solo la dejaba en la puerta y nada más. Un sábado le invité al cine, por lo que llegué como a las 5 de la tarde, me estacioné afuera de su puerta, la cual era una puerta de metal y un saguán para el coche. A los 5 minutos salió por la puerta una señora, robusta, con una trenza larga, como de cuarenta y tantos años, vestida con una blusa blanca y una falda ampona. Algo pasada de moda. Me miró fijamente. Yo solo moví la cabeza a manera de saludo. No respondió el saludo. Simplemente me siguió mirando fijo, sin mostrar emociones, muy seria y sin dejar de mirar. Cerró la puerta y caminó por la acera. Al poco rato, la compañera salió por el saguán. Y al subir al coche, le pregunté quién era la señora que había salido. Extrañada, me preguntó, ¿quién? ¿Cómo era? Se la describí a lo que me dijo era mi mamá. Pues parece que no le gustó que estuviera aquí. Le dije a lo que ella me comentó. Mi mamá lleva varios años de muerta. Y entonces, ¿a quién vi? Pensando en una broma. Le dije, la acabo de ver salir por la puerta, señalando y preguntando, ¿por esa puerta? Ven, te voy a mostrar algo. Entonces entramos por el saguán y la puerta por donde la había visto salir estaba bloqueada. Estaba sellada. Las bisagras, una de ellas estaba suelta, las otras dos oxidadas. Y todo el marco tenía chapopote todo alrededor. Además de un palo grueso en medio que la sostenía por dentro. No sabía qué decir. En esos momentos apareció su sobrina. Le comentó lo sucedido poniendo cara de espanto. La verdad, no era muy afecto a estar adentro de su casa, pero las veces que llegué a entrar se sentía incómodo y que alguien me miraba. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Debo decir que tengo la piel chinita. O sea, de verdad tengo la piel chinichichichita de que sí me vio. Imagínate. ¿Qué harías? Pues, es que para empezar, nuestro querido amigo Javier no le impactó porque él no tiene idea de absolutamente nada. Claro. Simplemente vio a una persona que quizás no le... No, no, sintió que a lo mejor que no le cayó bien. Que estaba como defendiendo su territorio de, ah, vienes a ver a mi hija, a mi sobrina, porque ni siquiera él sabía quién era esa persona. Así es. Simple y sencillamente, él imaginó, pues, es familiar, es amiga, es lo que sea. Así es. Y no le agradó mi presencia. Entonces, la describe, le comenta a la chica la situación y vaya sorpresa el hecho de que le comentara, pues, es mi mamá, a quien acabas de describir es mi mamá y ella ya tiene tiempo, pues, que falleció. Bueno, la verdad, bastante impactante la anécdota. Y... Y... Y...